¿Qué sentiste? Me sentí muy ilusionada. Yo, antes de pertenecer al grupo, pues jugaba a ser timbiriche, con mi hermano, con mis primos. Y yo sí, un día dije, así, chiquitita, dije, yo voy a tener mi grupo. No era mi grupo, era el de Julissa. Bueno, sí, 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 es mi grupo. Hoy es mi grupo, junto con el de mis compañeros. Y, wow, no lo podía creer. Para mí era un sueño hecho realidad. En lugar de ir a mis clases de ballet, jazz, danza moderna, iba a los ensayos y, pues, salí en la tele. No sé si seamos pocos los que soñamos con eso, pero siento que de niño la ilusión de salir en la tele siempre es como muy grande. Debe serlo, debe serlo, debe serlo. Entonces, sí, yo era muy feliz. Es más, fui tan feliz, mi papá solo me puso una condición. Me dijo, te voy a dejar, sé que van a estar muy cuidados, pero si me bajas una calificación, estás fuera. Y yo era la ocho, me apellidaba ocho, vivía en la casa ocho y todas mis calificaciones, todas, Gustavo, eran ocho. Ocho en matemáticas, ocho en conducta, ocho en deportes. Yo me portaba medio así. Y ese año yo estaba tan ilusionada con lo que había logrado que después de los ensayos, cosa que nunca había hecho antes en mi vida, llegaba así a tareas, coloreaba los mapas de geografía, le sacaba brillo a los lápices, este, ¿verón? Ajá, claro, 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 claro. Y me saqué la mención honorífica de la generación, tanto de inglés como de español. ¡Guau! Así era mi ilusión, de ese tamaño. Pues qué padre, qué orgullo, ¿no? Yo fui muy feliz. Ok. Lástima que me tuve que cambiar a escuela, pero bueno. Ok. Se te subió, era un momento que ya la onda vaselana empezaban a crecer, ya estaban jovencitas, ya estaban jovencitos los chavos, pues ya eran importantes. Seguramente el bullying en la escuela era fuerte porque no soporta a los pesadillos de la televisión, los presumidillos, aunque en realidad casi nunca son presumidillos, pero todo mundo cree que son presumidillos, ¿no? Algunos sí, algunos no. Esa es la verdad. En mi caso, fíjate que a mí me hacían bullying en la escuela. Yo sé. Porque Julissa me hizo pintarme el pelo de rojo. ¿Y sabes cómo me decían? No. La Duracell por mi casco color cómplica. Y yo, bueno, la verdad que ni hacía caso, se me resbalaban los comentarios. Yo era muy feliz cantando Susanita tiene un ratón y calendario de amor. Y tal vez cuando tenía 10 añitos, no, pero ya cuando empecé a crecer más, a los 13, 14, pues, bueno, es más, a los 15 que sacamos que se pongan botas y que se quiten tenis, pues yo había ahorrado y me compré. A mí mis papás no me regalaron nada, ni mi fiesta de 15 años, ni un viaje, ni, entonces yo de 15 años, yo me compré mi coche, un cabalier. Entonces, yo sí les presumía. Pues yo me lo compré porque yo sí trabajo. Claro. Oye, ¿y tenías novio en aquel entonces? ¿Anduviste con alguno de los vaselinos? No, con Óscar muy al principio, cuando grabamos el video que te hice hace el primer adiós, que yo tenía 10 años y el 12, que nos dimos un besito, ya decíamos que éramos novios, duramos dos meses y dijimos que no. Me cambió por Lidia. Con Lidia duró como 6, 8 años. Sí, ese ya sí fue un amor más verdadero y real. Más de adeveras. De adeveras. Sí, pasaron de niños a adolescentes y a adultos, inclusive. ¿Y tú con nadie de ellos? No, no, no. Yo tuve mi novio en la escuela. Ya mi primer novio de adeveras fue en la prepa y me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque me lo encontré un día y Lidia me acompañó. En un antro, bueno, ya no existe, lo puedo decir, en la BUM. ¡La BUM! Puedo decir lo que tú quieras. En la BUM. A ver. Imagínate, con otra chava. Explícame a la gente dónde queda la BUM. La BUM. La BUM estaba junto a un lugar que ya no existe tampoco. Que ya no existe el Toreo. El Toreo Cuatro Caminos. Ahora es una plaza. Claro, claro, es un centro comercial ahora. Muy bonito, por cierto. Sí, sí, sí. Y bueno, un día no me contestaba, rarísimo y normal, salíamos los viernes. Le digo, está rarísimo, no me contesta. Lidia, acompáñame, estoy segura que está en este lugar, pero con otra chava. Y Lidia me acompañó, llegamos al antro y ahí estaba con otra chava. ¿Y qué hiciste? Le dije, ¿me invitas a sentarme a tu mesa? A la chava le dio tanta pena, porque sabía que éramos novios, que su primera reacción fue esconder su cabeza abajo de la mesa. Evidentemente la tuvo que sacar. Pero estaba para pensar otras cosas, ¿no? Sí, ni mínimo que se quedara ahí abajo de la mesa. O sea, ¿qué? Ay, no sé. Y lo paré de la mesa y le dije, mira, nada más vine a ver algo que me imaginé, porque es muy raro que no me contestes el teléfono, nada más que sepas que evidentemente, después de ver lo que acabo de ver, que no me contestas y que estás con otra chava, pues tú y yo ya no somos novios, ¿no? ¿Me invitas a tomar algo? Y yo con el descaro. Este sí, claro, me tomé un... Se usaban los desarmadores en ese momento. Claro, claro, vodka con algo, ¿no? Con naranja o con jugo de uva. Y nos tomamos un desarmador, el de yo, y nos fuimos. Y mi mamá nos llevó. Oye, y... Te han puesto el cuerno. Y tú también has puesto el cuerno. Sí. Te han traicionado. Y ustedes son una traición colectiva. Me dejas ir a una pausa comercial. Ay, esto se va a poner color hormiga.